La energía que llega del Sol no llega uniformemente a toda la Tierra, y ésta tiende a repartir esa energía. Ya sabemos que si pones un cuerpo caliente al lado de un cuerpo frío, el caliente le da energía siempre al frío. Siempre ocurre en este sentido, y no hemos visto ningún caso en el que se produzca en el sentido contrario. Así, la energía que hay en los sitios más insolados donde hay más calor en la Tierra va a tender a irse a donde hay menos calor. ¿Cómo? Pues muy fácil. Como ya sabemos de tantas cosas, el aire caliente es menos denso, sube hasta que llega a la tropopausa. Allí ya no puede subir más, pues se ha enfriado por el camino, y tiene encima suyo aire más caliente que él. Como este aire subió, dejó menos presión donde antes estaba, y a este centro de baja presión que se creó, lo llamamos borrasca, y sigue llegando aire que sigue subiendo. Pero claro, ese aire de la tropopausa ya frío y denso, se ve empujado y va a bajar. ¿Y dónde va a bajar? Pues en un sitio donde va a crear un centro de alta presión, porque es un sitio donde está llegando aire constantemente. Es lo que se llama un anticiclón. Y parte del aire de este centro de alta presión se dirige al centro de baja presión, donde da más el sol y comienza el ciclo otra vez. Fácil, ¿no? No. 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 No.